Grupo Rica celebra hoy más de cinco décadas alimentando generaciones y dedicados al crecimiento de nuestra gente. 51 años haciendo la vida más rica. Pasar de limpiar cristales a explicar sociales es posible. Conoce cómo está cambiando la vida de miles de jóvenes en riesgo de crimen y violencia de la República Dominicana en alertajoven.com. Proyecto Alerta Joven, aliados por una juventud libre de crimen y violencia con el apoyo de USAID. Entrena y esta emisora. Junto a ti, estamos construyendo un país cada vez más transparente. A partir del 2012, a través del portal transaccional de compras y contrataciones del Estado, se ha pasado de lo análogo a digital en las compras públicas. Eliminando la principal barrera de acceso para MIPIME y mujeres, que era la falta de información. Ahora, se pueden realizar en línea todos los trámites de planificación, presentación de propuestas, adjudicación, compra y pago a proveedores a la vista de todo el mundo y en tiempo real. Eso obliga a toda entidad pública a manejar los recursos de forma abierta y transparente ante toda la población. La transparencia se logra con ellos. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente. Esta es la nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Si algo tengo que felicitarle a mi querido amigo y compañero Carlos de Peña, es su consecuencia en criterios. En levantar una bandera, claro, puede estar equivocado, no, pero ha sido consecuente en su discurso y en su perspectiva. Levantó la bandera de la constituyente hace mucho tiempo. Y no la ha riado y mañana volverá sobre el tema y creo que en algún momento esta sociedad, creo firmemente en eso, tendrá que abocarse a una constituyente. La asamblea constituyente es un acto jurídico que normalmente se puede hacer, de hecho en Bolivia, Venezuela, Ecuador, se hizo con participación popular, pero a la vez con representantes elegidos. Pero de lo que nosotros estamos hablando para este evento de mañana, este debate es de poder constituyente, que no es otra cosa que el poder originario de la democracia. Es el poder de los ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y facultades, donde es lo que los norteamericanos, cuando hicieron su constitución, representaron, we the people, o sea, el pueblo en ejercicio pleno de los poderes. En una conversación que tuve esta mañana con personas de la prensa que me pareció muy interesante, concluimos que lo que debemos pedirles al gobierno es que empiece por decretos. En lo que le damos forma a una ley que abarca una serie de realidades que hay que tomar en cuenta, que se afecta una ley, que se afecta otra, que el tema presupuestario, que el tema reorganizativo, que el tema de transformación. Hoy día el presidente puede asumir, si le pareciera bien, por decreto el empezarlo todo. Porque hicimos lo mismo con el 9-1-1, se empezó por decreto cuando se vino a aprobar la ley, ya estábamos casi inaugurando el 9-1-1. Nosotros vamos a reformar todo el sistema a partir de estos criterios o mejorarlos. Como yo le dije a un legislador que hablaba el otro día con él, yo no tengo problema en que la que yo sometí no se apruebe, si se aprueba una mejor. Lo que hay es que proponer algo, no podemos seguir yendo a las radios, a la televisión y a quejarnos de que el país va mal, el país va mal, pero nadie propone nada. Esto no tiene nombre. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, dad a monsieur, bienvenidos, welcome, bienvenia, al puje de la una. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, son la 1 y 6 minutos de la tarde, así arranca, esto no tiene nombre, así arranca el programita este que les va a hacer compañía hasta las 3 de la tarde. El señor Roberto Cabada, Miralba Ruiz y un servidor al frente de un montón de contenido que nos prepara nuestro equipito para que ustedes estén informados, estén un poco entretenidos y que ayudemos a divulgar pues informaciones y por qué no, también pues ideas de lo que se trata este programa. En fin, arrancamos y arrancamos con un tema que lleva como dos días ya en los medios de comunicación y que nosotros pues hombre lo tocamos así por encimita, pero no entramos como en el meos. Yo el ministro de interior y policía, Carlos Amarante Barretta, aclaró mediante un mensaje enviado a la prensa que el gobierno respeta los derechos de los ciudadanos ante el revuelo causado por la divulgación de unas declaraciones suyas en las que supuestamente dijo nosotros no sabemos lo que se habla por teléfono y lo que se escribe por whatsapp en relación al movimiento verde. El contexto de mis declaraciones y lo que dije hoy en una entrevista hacía referencia a los mensajes y audios que circulan por las redes y que llegan a nuestros teléfonos sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Eso está en la entrevista. Estos mensajes se hacen públicos y virales, explicó. El ministro dijo esto a consecuencia de una entrevista que concediera hoy a los comunicadores Uchilora y Javier Cabreja en el programa El Día que se transmite por Telesistema Canal 11 y parte de sus declaraciones fueron reproducidas por medios impresos en el contexto de que el gobierno supuestamente intercepta llamadas y mensajes del movimiento verde. En su comunicado de prensa, Marante Valet dijo, lamento las interpretaciones y preocupaciones que estas palabras hayan provocado jamás y respetaría el sagrado derecho de la privacidad de las personas. El respeto a las leyes y la constitución de la república es una norma en mi vida y jamás propiciaré la violación a la privacidad a la que tienen derecho nuestros comunicadores. Bueno, él dijo algo y luego tuvo que salir a aclararlo. Yo siempre digo que cuando se dicen cosas y luego hay que puntualizarlas es que uno como que no la dijo bien, ¿no? O eso que dijo, pues a lo mejor se interpretó de otra manera y pasa cada rato. Pasaba, hablábamos el otro día de lo que dijo el padre Moncho, ¿entiendes? Que dice una cosa, pero hombre, que de repente eso no es, pero dejó entrever. Hablábamos de, bueno, de mil situaciones como esta. Pues bueno, esta de Marante Valet es una. Y para hablar del tema tenemos aquí a nuestro habitue, el doctor José Martínez Hopperman. Muy buenas tardes. ¡Aplausos para Hopperman! ¡Bien! La lucha continúa. Yo lo que quiero es preguntarles a ustedes primero porque tengo una duda, ¿no? Vale. El Ministerio de Interior y Policía es un ministerio, eso, de Interior y Policía. Y vemos en las películas que la policía, pues cuando tiene una investigación abierta, le solicita al juez un permiso para intervenir, teléfonos o lo que sea. Eso es factible, eso se hace. Aquí, ¿verdad? O sea, aquí hay empresas incluso que se dedican a la intervención de llamadas telefónicas. ¿Estoy equivocado o no? A título comercial, no. ¿A título comercial, no? A título personal. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia? Me explico. Pero espérate, es perfectamente legal que un juez autorice intervenir en un teléfono. Bajo una decisión motivada, sustentada en una solicitud hecha por el Ministerio Público. Por ejemplo, si el Ministerio Público, si el Ministerio de Interior y Policía cree que está en peligro la seguridad nacional, porque ella vela por la seguridad nacional, ¿cree que hay indicios de, como pasa en cualquier otra parte del mundo? ¿De gente que quiere alborotar la seguridad? No, de que hay elementos de un cargamento de armas por aquí, dijeron tal cosa, por allá, no sé qué. Tienen más o menos vista otra cosa. El mecanismo es que el Ministerio de Interior y Policía, en este caso, o el DNI, fundamente su solicitud para intervenir un teléfono privado. La telefónica no puede facilitarte esto si no hay una orden de un juez. Eso es así. Ok, pero el Ministerio de Interior y Policía debe cubrir ese trámite. Y ese trámite que es... Si se agota, es legal. Pregunto, pregunto. Y ese trámite es secreto. O sea, eso no tiene que ser público. No lo tiene que saber. Forma parte de una investigación. O sea, quiero preguntar. O sea, que si, por ejemplo, los muchachones de la... Si, por ejemplo, los muchachones de la Marcha Verde, o dentro de los muchachones de la Marcha Verde, o si el Ministerio de Interior y Policía, por cualquier motivo, sospecha que hay personas ahí de la marcha o no, estén participando. A lo mejor tienen la camiseta puesta y el objetivo de ellos es otro. Porque no quiero enlodar a la gente de la Marcha Verde y confundir que puede ser una cosa otra. Pero de repente, pues, dice, pues, yo quiero... Sospechamos que pide el permiso a un juez, consiguen el permiso, y están escuchando a fulano, fulano, fulano. Eso es posible, entonces, ¿no? Con los permisos debidos es posible. Vamos a partir de la regla general. Todos los derechos fundamentales para su limitación están, obviamente, sustentados en el mandato de la ley y en la verificación de un juez. Ya, perfecto. Norma general. La libertad de presión, usted puede, siempre y cuando no dañe la honra de la persona, está regulado por ciertas leyes. La libertad de las personas... De tránsito. ...puede ser retringida bajo una decisión motivada, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad de la correspondencia establecida en la Constitución desde la fundación de la República hasta la fecha. Ese derecho fundamental que tienen las personas de no injerencia en su vida privada y de no violación de sus comunicaciones puede ser limitada. Y puede ser limitada en virtud de una solicitud motivada presentada ante una autoridad competente, en este caso un juez. El juez puede autorizar, obviamente bajo motivaciones suficientes, la interceptación telefónica de cualquier persona. Ya lo hemos visto en otros casos, como los casos de la interceptación telefónica del sindicalista que se vio involucrado en el asesinato de Mateo Aquino Febrillet. Y ahí está la prueba y eso se utiliza como un medio de prueba en la jurisdicción de juicio. ¿Qué es lo que llama la atención sobre estas declaraciones? Ojo, entonces pregunto una cosa. ¿Se pide el permiso al juez cuando se pretende que esa intervención telefónica vaya a ser usada después como prueba, para que esa prueba sea válida? Claro que sí. Ok, si se hace la intervención telefónica sin el permiso del juez... Entonces tú no estás investigando una infracción de carácter penal. Es, ok, es una ilegalidad. Tú no lo vas a utilizar en una investigación o como un medio de prueba, entonces ¿para qué lo vas a utilizar? Bueno, a lo mejor... ¿Como morbo? A lo mejor de forma preventiva... No, tú no puedes de forma preventiva limitar el derecho fundamental de una persona. Tú no puedes de forma preventiva sin estar involucrado en ningún crimen limitar la libertad de una persona encarcelándola. No, no, yo estoy especulando porque hay gente que a lo mejor dice no, 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 pero yo los voy a escuchar porque a mí no me interesa llevarlos a juicio, entonces no voy a pedir permiso, los voy a escuchar porque me da la gana porque sé que ahí hay algo. Bueno, el caso es que si realmente hubiese algo, ese funcionario o autoridad que violente ese derecho fundamental de esa persona jamás podrá utilizar ese tipo de prueba o de información. Esa es la realidad. Ahora, esas declaraciones de él no son aisladas. Recuerden que hace unos días el director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Sigfrido Párez Pérez, declaró que las marchas estaban permeadas por ciertos grupos que buscaban fines que no eran los promovidos por la marcha. Ahora se destapa Amarante Várez diciendo que tiene información y que ha escuchado conversaciones y que ha visto WhatsApp, etc., de personas que buscan desestabilizar. Yo, el señor Amarante Várez, tengo un mensaje muy corto y breve sobre eso. Lejos de... Pero eso es posible, ¿no? O sea, es factible. Pero yo me pregunto... O sea, eso lo que dices es que están... ¿Desestabilizar es reclamar? No, no, vamos por parte. ¿Desestabilizar es contestar? De entrada lo que demuestra... Lo primero es que... De entrada lo que demuestra, Sigfrido Párez, y Amarante es que los están investigando. Sí, claro. Están chequeando. Claro. Que eso no es ilegal, ¿eh? No, investigar no es legal siempre y cuando no se involucren en la conversación privada de las personas. Sí, sí, sí. Investigar no es legal. Investigar es posible, porque están velando por la seguridad y ellos pueden estar chequeando todos los movimientos. Entonces, evidentemente, una cosa es hacerlo de forma ilegal, escuchando, teniendo escuchas. Pero eso no es lo que está diciendo. Digo, lo que aclaró. ¿Qué nos creemos? ¿Lo que dijo primero o lo que aclaró después? Bueno, casi siempre las personas expresan su pensar en la primera oportunidad que tienen. En la primera instancia. Exactamente. Luego, se cometen errores y se tiende a rectificar o a decir, no dije esto, dije aquello. Recordemos el caso recientemente pasado de otro miembro del Comité Político del PLDF, Lucho Jiménez, que después dijo, donde dije, dije. No quise decir, dije, sino Diego. Entonces, la realidad es que ellos pueden investigar, pero tienen que hacerlo dentro del marco que la ley les pone a su disposición. Y yo les pregunto a ellos, ejercer un derecho fundamental, como el derecho a la libre asociación, como el derecho a protestar pacíficamente y bajo las normas que las leyes ponen en nuestros hombros para respetarlas. Eso no es desestabilización. Eso no constituye desestabilización. Desestabilización es que los ciudadanos se sientan desprotegidos frente al Estado. Pero ellos dijeron que eso era desestabilizar. Sí, claro. No dijo que un pequeño grupo de personas... No, él justifica lo que dice diciendo, fíjense bien, el primer discurso o el primer comunicado de Marcha Verde y vean ahora cómo han ido cambiando su discurso a través del tiempo hasta que llegan a decir que van a arreciar las luchas, etcétera, etcétera. Arreciar las luchas no está prohibido. Hacer huelga no está prohibido. Lo que está prohibido es romper casas, hacer turbas, quemar gomas. Eso sí está prohibido. Romper el orden constitucional. Romper el orden constitucional, pero hacer huelgas no es romper el orden constitucional. es que está consagrada. Está consagrada. Establecido en la constitución de la república. La palabra es consagrada. ¿No le gusta más? Sí, está consagrada, estipulada, contenida, como tú quieras. Como tú quieras. Ahora, yo te lo he enseñado que tengo que aplatanar el lenguaje. Para llegar a la gente. Eso lo ha aprendido a la gente. Ahora, yo les voy a decir algo, mi apreciación. Saben que lo mío ya es complicado porque es terrorífico, pero vayamos a las declaraciones originales de Carlos Amarante Baré. ¿La tenemos ahí? ¿La podemos poner? No, no, no la de Uchilora. Ah. No, 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 no. Su declaración inicial sobre... Su declaración inicial. Su nota de prensa. Su nota de prensa. Si mal no recuerdo, y voy a hacer la referencia a Abuelo de Pájaro. Él hace referencia a que le preocupaba o que veían con atención que ciertos grupos quisieran utilizar la marcha verde montarse en la marcha verde para buscar desestabilizar el gobierno constitucional. Eso es lo que yo me refería cuando le explicaba ahora a Hopper. Si mal no recuerdo, ustedes saben que ya uno ya uno entra en cierta duda porque como como es un ejercicio que uno hace diario en el sentido de leer leer entre líneas y Hopperman eso no es posible que ciertos grupos se hallan que quieran utilizar la marcha verde para desestabilizar. Eso no es posible desde el punto de vista no es que la gente de la marcha verde lo quiera o no. Bueno, mira. Pero no es posible que eso se utilice con otros grupos. Yo te voy a responder. es posible que también el partido que fundó Juan Bosch donde prometió que ningún pero déjame déjame responderte el partido que fundó Juan Bosch un partido limpio sano transparente se utilice con unos fines diferentes a los cuales lo fundó. Eso es una realidad y ahí para muestra varios botones. Ahora, eso no implica que cualquier cosa que haya sido creada con un fin en algún momento cualquier persona malsana malintencionada pudiera tener una intención no declarada oculta el crimen y el delito tienen como característica la ocultación para que no te descubra es la misión de descubrirlo exactamente y sancionarlo es posible que eso pueda pasar en algún momento ahora el requerimiento amarante Varedes usted no es un ciudadano cualquiera sí, pero espera presente sus pruebas ahí es donde voy presente sus pruebas no de acuerdo contigo no sea no haga lo que usted critica que los otros hacen no alimente el chisme presente pruebas haga sometimiento porque el hecho de conspirar contra el orden constitucional está penado por la ley ahora yo en esa parte estoy de acuerdo yo volví a la declaración original aquí está quizás tú la tienes que porque a mí me parece que en el fondo él no quería echarle el pelo en el zancocho al movimiento verde lo puse en un tweet mío ayer quería llamarle la atención porque creo y les digo la verdad creo firme quien no puede estar en contra de la corrupción y de la impunidad todos estamos incluso la gente del partido le creas o no a Danilo porque el 27 él dijo esa es mi causa también le creas tú o no porque bueno dicen los marxistas que la praxis es el mejor criterio de la verdad si tú crees en la lucha contra la corrupción y tú crees en la lucha contra la impunidad hay que obrar hay que actuar en consecuencia hay que actuar y entonces tú entonces le reclamas al presidente si usted dice que esa es su lucha que usted ha hecho para evitar la corrupción en su gobierno y ahí tú le crees o no si apoya a los verdes o no perfecto ahora pero eso hay que darle tiempo al tiempo hay que darle tiempo al tiempo ahora vuelvo a las declaraciones originales yo creo que él llamaba la atención sobre eso para que no se malograra el proyecto porque te digo una cosa ya al margen analizándolo desde fuera a Danilo es el que menos les interesa porque ya veo que están articulando una idea yo creo que a Danilo y al gobierno es al menos que le interesa desarticular el movimiento verde ¿por qué? porque ante la debilidad que tiene el propio presidente Medina ante la debilidad que hay de la oposición el propio presidente Medina para tomar decisiones que tiene que tomar y él sabe que tiene que tomar a contrapelo del presidente de su propio partido a contrapelo de su propio partido a contrapelo de su propio comité político necesita una voz pública que lo confusione a eso el análisis Dios te oiga pero 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 pónganse en eso también para analizar esa parte vuelvo y digo y pongo ejemplo óigame yo no puedo seguir con Euclides Gutiérrez en la superintendencia de Baina de Banco yo no puedo seguir con fulano ah porque son de seguro yo no puedo seguir con fulano en tal lado y fulano en tal lado y fulano en tal lado ¿por qué? pero yo tengo un pueblo que está marchando todos los meses reclamando esto esto y esto les estoy les estoy buscando la parte utilitaria para el lado del gobierno por eso me parece erróneo y si es así siguen estando equivocados la gente del gobierno que quieran desarticular el movimiento verde primero porque saben que ha comenzado y se ha gestado desde lo más genuino del pueblo segundo porque lo que están pidiendo nadie puede rebatirlo usted puede rebatir y enfrentar una marcha que pida yo quiero cambiar el obelisco no, no espérate vamos por partes no o sea nadie puede en su sano juicio en su sano juicio me alegro gracias por la acotación puede enfrentar algo tan noble tan importante tan genuino uso siempre esa palabra tan independiente desde su formación como es la marcha verde entonces no me cabe en la cabeza que el propio gobierno la quiera desarticular porque la puede utilizar a su favor para tomar medidas a posteriori primero segundo si ese sería el interés si ese sería el interés segundo yo creo que lo que pasó con un amarante yo creo que él iba en ese sentido de decir lo están utilizando van a hay gente que está hablando tal cosa lo está diciendo está comparando esta realidad con la de Venezuela y yo creo que eso es un despropósito yo creo que es una irresponsabilidad por qué por lo que tú decías si bien está consagrado en la constitución el derecho a huelga el derecho a paro el derecho a salir a protestar etcétera la marcha verde hasta este momento nunca ha planteado al menos o sea tú puedes salir a la calle y decir sus equipos de liderazgo porque como no hay una cara visible de liderazgo sus liderazgos nunca han hablado de tumbar el gobierno jamás de buscarle una solución a la lucha contra la corrupción y la impunidad al margen de la ley o rompiendo el orden constitucionalmente democrático puedes cuestionar las elecciones si hubo fraude si es legítimo o no porque si yo puso dinero que si Odebrecht eso es parte de la discusión ok pero nadie ha planteado una solución al margen de la constitución sin embargo cuando tú te encuentras a un político y tengo que decirlo con nombre y apellido con dolor que te compara esta realidad un político que no tiene nada que ver con la marcha verde al menos hasta donde yo sé yo declaro que no tiene nada que ver con perfecto y yo te creo y lo he creído desde siempre pero que sea montado en eso como es Luis Abinader del partido revolucionario moderno que diga que aquí hay condiciones primero que diga hoy que él que sea hoy el vocero de los defensores de la marcha verde él es el único o sea al margen de ti y de somos pueblo al margen de participación ciudadana y de otros movimientos que forman la marcha verde digo los outsiders los de afuera los de afuera los que se quieren robar la marcha Guillermo Moreno no salió a defender la marcha verde pero sin embargo va con un banner de Alancia País y llama a la prensa para hablar exactamente Minuto Abares no salió los políticos se han robado todo que hasta la marcha se quieren robar hasta la marcha entonces quien es el único que sale a defender la marcha Luis Abinader el mismo que dice ayer en un programa de radio que aquí están las condiciones para una situación igual a la de Venezuela que implica eso salir a las calles también a protestar lo consigna pero de una manera violenta queremos violencia para este país la marcha verde ha hablado de violencia todo lo contrario la marcha verde ha dado muestras inclusive hemos ordenado que las organizaciones traten de controlar hasta el lenguaje que se utilizan en las imágenes que se llevan a la marcha porque también entendemos que aunque es un sentir popular y es una expresión de dominicano común y cada quien se manifiesta como quiera entendemos que en cierto punto eso también puede afectar el honor y la honra de algunas personas ahora lo han hecho también llevan arte y cultura a las marchas son creativos a la hora de criticar no es la politiquería por politiquería son vistosas mueven gente convocan a la gente nadie ha hablado de violencia ¿por qué compararnos con Venezuela? ¿por qué? ¿cuál es la asociación con Venezuela? queremos una solución a nuestros problemas como el de Brasil con Dilma que a mí me parece que no es propio de estos tiempos de democracia entonces yo creo que por ahí va enfilado el comentario de Amarante Baré que no me paga por defenderlo ni nada ni lo he visto ni hace mucho creo que es la última vez que lo vimos discutimos cuando él era ministro de educación porque yo le entré con las congas pero para ser justo y que el debate vaya por los caminos primero la marcha que se mantenga en su lugar que no se que no se desvíe de su curso por vainas que suenan de un lado y del otro eso no impide que en el ejercicio de nuestros derechos podamos ejercer cualquiera de los métodos que la constitución y las leyes nos ponen pero eso no es estabilización y yo lo que quiero es resaltar Roberto el lenguaje el lenguaje que él utiliza por Dios pero es la nota de prensa es la nota de prensa mira él dice estamos al tanto de sus movimientos desestabilizadores no lo perdí antes bueno lo antes el título el ministro de interior y policía reveló este lunes que sectores que usan como pretexto la lucha contra la corrupción y la impunidad no menciona marcha verde exacto iniciaron un plan para desestabilizar para desestabilizar el gobierno pero ahora mire el lenguaje estamos al tanto de sus movimientos desestabilizadores que en ejercicio de loca aventura colectiva no individual colectiva han previsto llegar hasta abortar el proceso democrático advirtió el licenciado Carlos Amare Pérez al referirse a esos sectores que se escudan en el denominado movimiento verde que se escudan no está hablando de movimiento verde eso es palabra del redactor de la nota las palabras del ministro están entre entre comillas síguelo mira lo que dice él entre comillas también que quieren que quieren con la desestabilización puesta en marcha que quieren con la desestabilización puesta en marcha por dios no hay ninguna desestabilización puesta en la marcha verde no 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 desestabilización él dice que quieren con la desestabilización puesta en marcha mira el lenguaje pero puesta en marcha es que pique mira el lenguaje pique o sea mira el lenguaje pique Oye, no. Una cosa es decir puesta en marcha y otra cosa es decir puesta... En ejecución. Exacto. No, pero es en ejecución. Dentro de ese contexto es en ejecución. Entonces, ¿qué quieren decir con la desestabilización puesta en marcha? Que la economía entre en crisis. Bueno, si la lucha contra la corrupción y la impunidad implica para sacar de una vez y por todas la corrupción... Tú eres el que lo está jalando en las declaraciones. Eres tú que lo está jalando hacia la marcha. Él no. Pero están ahí, Pinky. No, pero ahí no. ¿Dónde habla de marcha? Que utiliza la palabra marcha. ¿Qué quieren con la desestabilización puesta en marcha? Súbelo al inicio. Eres tú que estás jalando las declaraciones de él y llevándolos a la marcha. Y lo están viendo en pantalla. Estas son las declaraciones del ministro Amarante Várez 24 de abril a las 3 y 30 de la tarde en la nota de prensa. El ministro de Interior y Policía dijo este lunes que sectores que usan como pretexto la lucha contra la corrupción y la impunidad iniciaron un plan para desestabilizar al gobierno. O sea, gente que usa... Vamos por partes. Que usan como pretexto. Eso no es... O sea, una cosa es la gente que tienen su lucha contra la impunidad y otros los que usan eso como pretexto. Son gente distinta. Ya, sigue. Estamos al tanto de sus movimientos desestabilizadores que ejercicio loca aventura colectiva... Está hablando de esa gente distinta. De las que utilizan como pretexto. Han previsto llegar hasta abortar el proceso democrático. Admitió Carlos Amarante Várez al referirse a esos sectores que se escudan en el dominado movimiento verde. Dice una nota de prensa. Y ahí lo matiza más todavía. Que se escudan en el movimiento verde. Dijo que esos sectores... Esos sectores... Sigue centralizándolo. Invalidados por el voto popular del pasado 15 de mayo. ¿Quiénes fueron los invalidados por el voto popular? Todos los que perdieron. Los que participaron en las elecciones. No los de la marcha verde. No los de la marcha verde. Porque en la marcha verde hay gente que son de hasta del PLD. Bueno, pues yo te... No los de la marcha verde. Los invalidados por el voto popular, estamos hablando de Luis Abinader, no, para ponerle nombre, para no seguir, Guillermo Moreno, Minutavares, Pelegrín Castillo, que era el otro candidato, Elías Huesin Chávez y la señora... Soraya... ¿Eh? No, no es... Soraya. Exacto. Entonces, esos fueron los invalidados por el voto popular. Sigue el texto. Ponlo, ponlo. Porque este muchacho estaba confinando. Vamos a desmenuzarlo. Ajá. Dijo que esos sectores invalidados por el voto popular del pasado 15 de mayo. Esos sectores. Han desnaturalizado el movimiento verde. Fíjate, vuelvo y digo... Y lo da como un hecho, que está desnaturalizado ya. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro... Ahí no está... Ahí es otro tema. Han desnaturalizado el movimiento verde, del cual se han apropiado... También lo da como un hecho de que se quedaron... Bueno, ahora, yo te digo una cosa. Las declaraciones de hoy de Luis matizan eso. Eso no es cierto. Él está tratando de apropiarse. Yo te he dicho a ti que cualquier lunes, cualquier martes, vaya allá. Para que tú veas. Pero yo te creo. Para que veas. Ahora la realidad es... Que ustedes no han contestado eso. La persona que deciden ahí. Gente de a pie, de los barrios. Yo lo sé, mi vida. Gente que tienen que pagar su pasaje para ir. Hasta una viejita. Pero desautoriza... Claro. Pero desautoriza... Cuando iban a llevar las 3.000 firmas... José, pero ¿por qué no desautorizan a Luis? A que no puede decir eso. ¿Dónde está la nota? Todo en su momento. Pero este es el momento de eso. Francisco, y yo te digo una cosa que tú me dijiste una vez, y te di toda la razón, y es parte de nuestra culpa como medio de comunicación. Pero también es una responsabilidad relativa de ustedes. Sí. En el sentido siguiente. Si vemos en una marcha como medio de comunicación a Luis Abinader, a Chubasque, a Guillermo Moreno con el tichet verde, y luego la chacabana, a la esposa al lado, y a Minú, uno va porque son las figuras visibles a tomar una declaración. Ante la falta de un liderazgo visible en la marcha verde, porque ustedes lo han hecho colectivo, y finaliza la marcha y suben tres personas a hablar, o a cantar, o al que sea. Subió Manuel Jiménez en San Francisco, el padre Moncho. Bien, perfecto. Entonces, debe haber alguien que coordine con la prensa. Primero, evitar que esa gente vaya. Los. Los cabezas. Los vencidos en las urnas. Pon el texto. Los vencidos en las urnas. Y que entonces, a la prensa que esté allí, se le pueda hablar con todo el mundo, con todo el que quiera, incluyendo con esos Iván, pero que sepan que hay algo importante en esta tarima, que es quien nos representa y quien organiza el final de la marcha, para cogerle su testimonio. Si el padre Moncho no hubiese hablado lo que dijo, hubiese pasado sin pena de gloria. Es verdad. Yo he estado. Y la marcha, ¿quién termina representándola al otro día en los medios? Guillermo Moreno, que perdió en las elecciones. Minuta Vare, que perdió en las elecciones. Luis Abinader, que perdió en las elecciones. Y no los verdaderos artífices de la marcha verde. Te pongo un ejemplo. Dale. De por qué la responsabilidad de los medios de comunicación sobre esa confusión, involuntaria o voluntaria. Es involuntario. Nosotros convocamos una rueda de prensa en el día de ayer para responder esas declaraciones de Amaranta Vare, como somos pueblo. Bueno, sin embargo, la respuesta de los medios no es reseñar la nota de Somos Pueblos, sino la de Luis Abinader, una persona que totalmente extraña. Pero la de ustedes se publicó. Te lo voy a explicar. Pero es una persona totalmente extraña al Movimiento Verde. Sí, pero te voy a explicar lo que pasa. Sí, pero el rol de la figura tú tienes que entenderlo. Ahí él me aculpa de los medios también. Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esa situación. Pero para extrapolarlo, la famosa serie de Netflix, Trece Razones, son cinco productores. ¿Cuál es la única que se menciona mediáticamente? Cinco productores, pero nadie lo conoce. La única que se menciona mediáticamente es Selena Gomez. Porque la que tiene una estrella. Porque la estrella, porque tiene un impacto. Entonces, ustedes también tienen responsabilidad en el retardo del relevo generacional en la República Dominicana. Porque todos los medios saben quién es Lucien Carlos. ¿Quién es? No, 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 no. Si tú no lo proyectas, no. Si no lo proyectas, no. No, 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 no. No, no, no. Mario Arturo Fernández. No, 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 no. Esa es una labor. No, a ese nivel no. Tiene que... Yo sé que cuesta trabajo. Porque como todos son... ¿A dónde manda Roberto una cámara para entrevistar hoy sobre este tema? ¿A quién se la manda? ¿A quién? Dime el nombre de una persona. ¿A este tema? Sí. ¿A quién? ¿A quién? No, 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 no digas quién sabe. Dime el nombre a quién. Pero no quisiera mencionar un solo nombre. Ah, ese es el problema. Pero es que ese es el que manda a la lista y una debilidad. Ayer hizo la nota de un minuto treinta. Mándalo donde... Mándalo donde Jonathan Liriano. Ese es el problema, que se lo tienes que decir. Mándalo donde no sé qué. Él no sabe a dónde mandarlo. Mándalo donde Carlos Peña. Porque el movimiento no tiene un líder. A Carlos Peña, hoy vamos a cubrir una cosa de Carlos Peña. Mándalo donde Bartolomé Pujo hoy. Pero siguen siendo referentes que van por otra razón. O sea, pero no son los que verdaderamente organizan y le dan un liderazgo al movimiento. Salvo mi querido Jonathan Liriano, pero que viene del litoral de Guillermo Moreno. Que yo, o sea, cuando te digo, cuando yo te hablo y tengo en mi cabeza a Jonathan Liriano, y él me manda whatsapp y vaina, mi asociación es Guillermo Moreno. Eso es cierto. ¿Por qué él le hizo la campaña a Guillermo Moreno? Eso es cierto. Con la que no ganó. No, pero, coño, pero es así. ¿Duele? Claro. Pero no quieran utilizar un movimiento. Es un muchacho muy creativo. Yo creo que él fue el que creó la llama verde. La llama verde. Pero debían haber creado la urna verde también. Y decidir cosas con la urna verde. Nos van a hablar. En su momento. Nos van a hablar. Vamos a ver el texto. Ahora, déjame retomar. Déjame retomar. Porque tú como... Espérate mi vida querida, espérate. Dice, han desnaturalizado el movimiento verde, del cual se han apropiado llevando a sus militantes a marchar contra el gobierno y propiciando que los grupos más radicales tomen su control y pasen a amenazar el orden democrático y los funcionarios del gobierno al expresar que, y vuelve a citar, las movilizaciones verdes podrían convertirse en rebeldía y en la catástrofe jamás pensada para ello, como dijo el padre Moncho, que lo repitió en este programa. O sea, él está diciendo lo mismo que dijo el padre Moncho. Pero el padre Moncho lo dijo en la tarima de los verdes. Claro. A juicio del interior y policía frustrados ante los avances irreversibles del progreso, estabilidad económica, nuevas infraestructuras. En el mapa recurren a planes aventureros calculando obtener por medio de la agitación popular lo que el pueblo les negó en las urnas. Sigue hablando de los que tratan de utilizar... De los de las urnas. Los de las urnas. Ya los regaté ahorita. Refirió que el pueblo recuerda cuánto ha costado. Mira. Y sigue por ahí la historia. Yo digo una cosa. Como mismo digo eso, de la referencia a Venezuela que hizo tristemente Luis Abinader ayer en un programa de radio, hay otros que han pretendido comparar la situación que vivimos hoy, el reclamo auténtico y genuino del movimiento de la Marcha Verde con aquel suceso lamentable donde hubo muertos en la década del 80 del gobierno de Salvador Jorge Blanco regresando de una semana santa. La poblada de abril. La poblada de abril. Y la sacaron precisamente a raíz de esta semana santa que acaba de pasar. Yo creo, yo creo que eso no le hace bien al país. Ni a los que están en el poder, ni a los que están fuera. Desequilibrar económicamente el país es malo para todos. Pero no lo des como un hecho, que eso no es cierto, Roberto. Fíjate, bebé. Eso es una estrategia de Carlos Amarante Baré para crear una montaña de humo alrededor del movimiento verde porque está generando roncha, Roberto Cavada. Espérate, espérate, pero incluso sería bueno que ustedes, en vez de enfrentar solamente a Carlos Baré, que estoy de acuerdo en una cosa que dijiste y no quiero que se quede, si usted tiene pruebas de que esa gente, los que perdieron en las urnas, los que tratan de cualquier manera, quieren utilizar al movimiento verde. Preséntela. Y quieren llevar a esto, a un descalabro económico, esa gente, y a romper el orden constitucional, preséntelo. Preséntelo. Que nosotros estamos conscientes de que tenemos que hacer una profilaxis social a lo externo y también a lo interno. Pero te digo por último. Pero que contribuya positivamente al desarrollo de un mejor país presentando las pruebas. Por último, te digo una cosa importante. Incluso dije ayer en el noticiario que si él no las presentaba, era susceptible de ser llamado por la Cámara de Diputados, ser interpelado por... Felucho Jiménez fue interpelado. Ustedes no se acuerdan. Sí. Ahora, ¿quién asume ese liderazgo para interpelar a Carlos Amarante Baré? Como le dije ayer a Vinicio Castillo Semán, ¿por qué no someten un recurso contra Carlos Amarante Baré? Genial. Y su respuesta a mí me dejó perpleja. No, es un problema de ustedes. No, en lugar de eso, la prensa debe hacerse eco. Pero, oyeme, la prensa debe hacerse eco. Y las acciones, ¿para cuándo? ¿Para cuándo las hacemos? No podemos ventilar el futuro de este país. Así no, no podemos llamar a la oposición. Entre marchas y prensa. Así no. Pero, ¿por qué creo que es importante que ustedes dejen claro esto, sobre todo con la partidocracia tradicional enquistada en lo más feo de este país que pretende utilizarlo o pretende montarse en algo que ustedes hacen genuinamente? Y vuelvo y cito la palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que el movimiento debe con el tiempo ir radicalizando su lucha. Y dentro del marco de todas las opciones que ofrece la ley y la constitución, incluyendo huelgas y paros, deben contemplarlo al margen de esa duda que puede existir de manipulación de los eternos. Porque están en el legítimo derecho de convocar un paro nacional. Porque tú no crees que eso genera una duda con las declaraciones de Luis Sabinader. Que eso no le genera dudas a algunos sectores que a lo mejor estarían... Claro que genera la duda. ¿Cómo lo corrigen eso? Y lejos de él ayudar, lejos de él contribuir con el movimiento verde, está desayudando. Exacto. No creo que lo haga con la mala intención, pero la realidad es que tenemos que apartar todo lo que tenga que ver con la política partidaria tradicional. Con mala intención no lo haga. La intención no es mala, pero tiene sus intereses. Y eso es malo. Claro. Porque está defendiendo sus intereses particulares, no los intereses de la sociedad que representa el movimiento verde. Pero también lo tienen otros. Entonces tenemos que hacer, como dije, una profiláxil, no solamente a lo externo, sino también a lo interno. Y propugnar por una lucha de la anticorrupción y fin de la impunidad, no solamente a lo externo, refiriéndome al país, sino también a lo interno, donde cada uno de nosotros residimos, en nuestra casa, en nuestros ambientes, en nuestras organizaciones, en todas partes. Pero le van a responder a Luis. Pero la realidad es, yo no puedo decir si la marcha verde va a responder a Luis. O sea, José Martínez Hopperman ya le respondió. No estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué ayer no respondiste a Carlos Amarante Varese? Porque sus declaraciones quieren dañar el movimiento verde, claramente. Y Luis Abinader no quiere dañar el movimiento verde. Pero no de una manera directa. ¿Qué no? Quiere aprovecharse. Quiere aprovecharse, al igual que otros. Y eso es algo que uno tiene pendiente. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Ahora, te muestro una cosa. Es un pasado cierto. ¿Sabes cuál es la diferencia? Con el 4% pasó lo mismo. El otro, José Tomás Pérez, decía el otro día en su cuenta de Twitter, de que no podían, los verdes no podían permitir eso. Y yo les recordé, pero ¿y usted no recuerda cuando Hipólito firmó, cuando él mismo lo negó? O sea, Hipólito firmó un acuerdo para otorgar el 4% y en su gobierno nunca le dio. ¿Sabes cuál es la diferencia? Esa práctica es muy vieja. ¿Sabes cuál es la diferencia entre contestar a Amarante Varet y contestar a Luis Abinader? Que se le contesta a Amarante Varet porque forma parte del círculo al que se le pretende hacer oposición. Y a Luis Abinader, espera, déjame acabar, y a Luis Abinader no se le responde porque bien o mal se usa el argumento aquel de bueno, es malo, pero en este momento todo lo que una para hacer oposición es válido, es malo o necesario y eso está mal. Ahora yo te voy a decir una cosa. Lejos de preocuparse a Amarante Varet por la marcha verde, debería preocuparse. Que no está preocupado por eso, está preocupado por esos sectores que están dentro. Nosotros tenemos una lucha anticorrupción y para el fin de la impunidad no solamente sustentada en el caso de Odebrecht. Para que eso te aclare. Amarante Varet debería preocuparse por una auditoría de la Cámara de Cuentas que refleja un déficit de 800 millones en su administración en la Dirección General de Migración. Que el Ministerio Público ese que hoy dice que llegará hasta las últimas consecuencias con un caso que ha sido mediático la tiene engavetada hace más de 4 o 5 años. Esas son las cosas que deberían preocuparle a él. Si a él le preocupa la marcha verde y le preocupa la estabilidad del país, que propugne porque eso se conozca, que se dilucide, que limpie su nombre, que vaya a los tribunales a responder. A nadie en este país le ha interesado limpiar nada. Aquí lo único que se ha procurado es archivo y no al lugar. Pero nunca en profundidad a ninguna investigación para aclarar o no aclarar. Eso no es verdad. Aquí nadie ha hecho eso. Nadie ha tenido la dignidad ni la decencia de decir si me expongo al escrutinio no hay nada que temer. Nadie lo ha hecho. Recuerden ustedes que Feli Bautista en su momento dijo que renunciaba a su inmunidad y que quería un juicio de fondo. Por Dios. Pero sin embargo gana el pleito por un incidente. Ajá. Que son de las cosas que no tienen nombre. En República Dominicana la institucionalidad está por el suelo porque realmente hay una estructura política que controla no solamente la justicia sino parte de la sociedad y de diferentes sectores sociales. Queremos incluir un actor externo que tiene un rango constitucional que es Naciones Unidas. Si usted no está si usted no está de acuerdo con la corrupción en la que hemos vivido por tantos años sin ningún tipo de control acérquese a un lugar cercano donde ya le hemos mencionado y firme el libro en nombre de su conciencia y de su amor a la patria. El Ahora Sí Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre ¿Qué me hace feliz? Ustedes saben que tener un hijo es una felicidad grandísima pues imagínense tener tres el triple D besos el triple de diversión el triple de aventuras y el triple de travesuras Yo estoy acostumbrada a que las cosas buenas vengan al triple porque así soy el triple de feliz Para madres como ella y para ti también En Orange estamos regalando el triple de internet por dos años Activa un plan pospago o de internet Tu vida cambia con Orange Les habla la doctora Marley Núñez neumólogo pediatra del Centro Médico Doctor Núñez Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA prebióticos y beta glucano contribuye a reducir significativamente la duración de las infecciones respiratorias agudas Un mensaje de Alacta Plus Fórmula clínicamente comprobada y número uno recomendada por pediatras Este producto no es sucedáneo de la leche materna Esto no tiene nombre Adorable Adorable No es adorable Sí, yo sé Es que el aroma del nuevo suavizante Downy Adorable es adorable Búscalo y vístete de perfume todo el día con el nuevo suavizante Downy Adorable Haz el triple de feliz a mamá Ven a Orange y actívale un plan pospago o Internet Orange y ella tendrá el triple de Internet por años para que navegue chatee y suba todas sus fotos gratis Visita tu tienda Orange más cercana Esto no tiene nombre El Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene grandes descuentos para ti Si pagas tus deudas pendientes de servicio de recogida de basura podrás disfrutar de planes desde un 30 hasta un 70% de descuento Consulta tu balance en www.adn.gov.do slash consulta tu balance o llama al 809-534-5666 extinción 221 para pagos Telepago Internet Banking o una oficina comercial cerca de ti Oferta por tiempo limitado Ponte al día con tu ciudad Ayuntamiento del Distrito Nacional Vive la experiencia Joggen donde te premiamos por ser bueno contigo Puedes ganar un fin de semana relax en Zoetri Agua Punta Cana para ti y tres amigos 40 mil pesos en artículos deportivos de Sportline o una experiencia en zona bici para ti y nueve amigos más una cena en un exclusivo restaurante Al comprar tu Joggen favorito recibes un boleto Llénalo y depósitalo en las urnas ubicadas en nuestras heladerías y vive una de estas grandiosas experiencias Joggen Fruz Sé bueno contigo promoción válida hasta el 4 de junio de 2017 Esto no tiene nombre Anoche se acabó el pan en casa y tuve que salir a comprarlo Me monté y despegué de la marquesina atravesando calles con hoyos que parecían cráteres y sintiéndome como un héroe de acción Crucé un túnel que parecía la boca de un dragón estupefuego y después tomé el elevado subiendo como si tuviera alas Luego bajé y llegué a la panadería La nueva jipeta Jack S2 hace de tu camino una aventura extraordinaria Encuentra la tuya en Ecomotors de Grupo Diamar Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Eso le toca al gallego Sí, claro como siempre y que nadie me robe el espacio una y cincuenta y tal Bueno, Hopperman ya se fue No, se quedó Él dice que él quiere seguir contigo hasta las siete de la noche Empatar con el noticiero Guau Chúpate eso Ajá El Plan Internacional ha lanzado un interesante estudio llamado Niñas Esposadas Por aquí tuvimos en su momento algunos representantes que nos dejaron documentos y hablamos sobre el tema alarmante preocupante y sobre las características de esta realidad que también es avergonzante que nos ha traído consecuencias muy caras por ejemplo el matrimonio infantil en República Dominicana o no necesariamente el matrimonio como institución civil ni de fe pero unión para llamarle también de otra manera y para conocer los detalles de este informe nos acompaña Santa Mateo encargada de género del Plan Internacional y también la diputada Antonia Suriel que es también componente de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados Bienvenidas a Esto no tiene nombre Muchas gracias Gracias Aplausos para nuestra invitada Muchas gracias Muchas gracias Bueno lo comentaba Miralba el tema tan delicado aquí los jóvenes digo jóvenes porque eran unos muchachitos que vinieron que participaron de la investigación primaria todos nos alarmamos cuando se dio a conocer aquel dato espeluznante que después de Nicaragua éramos el segundo país en este continente en uniones de esta naturaleza que usted fíjese recuerdan recientemente el caso de un alcalde en en los almácigos en Santiago Rodríguez que convivía con una menor desde hacía tres años atrás y ella tenía catorce tiene hoy catorce arrancó con once años te voy a poner en perspectiva tuviste una foto de mi hija en redes ayer Mara tiene diez ay 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 ni me hables de eso o sea imagínate esa niña con ese adulto entonces ese es el ejercicio que hay que hacer ese es el ejercicio que hay que hacer por eso lo traigo porque a veces no sabemos de qué hablamos ese caso por eso hoy está preso el alcalde y está preso el padre el padre de la menor pero hablamos de casos en Barahona bueno y el estudio se hizo Barahona Pedernales Elías Piñas y San Juan donde los jóvenes que hicieron la investigación y ustedes van a abundar un poco más en esto hablaban de que cedían a su hija a un adulto ay para poder pagar un celular usted se imagina eso en qué primitivismo estamos hablando en qué falta de todo estamos hablando y ocurre en pleno siglo veintiuno nos merecemos como nación figurar en un listado como segundo país en este nivel de barbaridades y atrocidades y de locuras mentales para pagar pero que además yo le preguntaba y nadie somete eso dice sí los padres de la muchacha someten al viejo pero cuando el viejo incumple un pago del celular del mes como medio de coacción o sea no para para castigarlos no porque óyeme tú tienes mi niña y tú me debes un mes de celular madre mía a dónde vamos a parar es tan crudo así como lo estamos contando yo estoy fantaseando así como una mercancía así es tan crudo como ustedes lo oyen y estamos hablando de que tenemos el alcalde preso y tenemos el papá de la niña presa porque fue un alcalde pero eso es lo que sabemos eso es lo que se ve por la dimensión por lo que significa un alcalde en un país en un municipio por eso se ve de esa manera pero esto es algo que lo vivimos en el día a día y no tenemos que ir tan lejos a la frontera o que se yo al sur largo eso lo podemos nosotros percibir en cualquier área donde nos desenvolvamos cotidianamente o sea es un tanto difícil para quienes conocemos lo que significa para una niña de 12 de 10 años de 14 15 y hasta de 18 dependiendo de las circunstancias tener una pareja y adquirir las responsabilidades que debe tener un adulto Gloria ¿qué más ha dicho este estudio que bueno tiene los planteamientos marzo 2017 ¿qué más plantean? Sí el estudio revela y coincide con la realidad que tenemos como país con un 37% de que nuestras mujeres se unen o se casan antes de los 18 años entonces el plan internacional como una institución que promueve los derechos de la niñez ha querido evidenciar el problema ha querido ha querido visibilizar que el matrimonio infantil o la unión de hecho es un tema real y que ese tema se está dando en República Dominicana que no es en África ni en Asia ni en Nicaragua no, no se está dando en República Dominicana y se está dando con nuestras niñas se está dando con nuestras niñas de las provincias y son aquellas niñas incluso que son más vulnerables y que están embastidas por la pobreza de hecho usted lo señalaba muchas niñas muchos padres ofrecen a su niña por el simple hecho de sanear la situación de pobreza que tienen en la casa de la niña porque no comprarse un celular ponerse un vestido entonces fíjense como nuestras niñas están haciendo objeto de intercambio comercial si pudiéramos decir que es un intercambio comercial y a qué precio eso está considerado como trata de blancas si se puede se puede marcar se puede marcar si porque primero es una menor y un elemento sumamente importante es que nosotros tenemos un código un código que sanciona si tú tienes una relación con una menor si tú tienes cinco años por encima de la persona o si es de la menor eso está castigado el código penal lo tipifica como un delito ahora hay una contradicción que lo veíamos aquel día si mal no recuerdo si una persona mayor de edad pero yo recuerdo que había una bueno no creas había una contradicción entre lo que marcaba la constitución como mayoría de edad es cierto y lo que aceptaba no sé qué otra para casar el código el código el código plantea lo siguiente la constitución te plantea que la mayoría de edad es a partir de los 18 pero y el código civil qué plantea el código civil ajá como dice pero pero plantea que para que una niña de 15 años se case tiene que tener el consentimiento del padre o la madre y la anuencia de un juez al final lo está haciendo o sea claro con el niño pasa lo mismo solo que el niño se eleva un año más el niño tendría que tener el 16 igual la misma característica entonces fíjense como hay una contradicción entonces plan lo que quiere justamente y en apoyo que se unifique el criterio pero además de que se unifique la constitución ya que se aumente la edad es lo que perseguimos sin ningún tipo de excepciones y de hecho el trabajo que estamos haciendo desde el congreso con las diferentes comisiones y por eso nos acompaña a la distinguida diputada es justamente eso hacer un llamado a la atención de que aumenten la edad mínima a 18 años sin ningún tipo de excepción sin excepción sin excepción entonces es como para hembras y varones para él y aunque tenga que el padre decir pero tiene que ser a los 18 años que el padre no se le permita involucrarse en esa decisión porque a partir de que usted tiene 18 años la persona tiene 18 años la constitución le da su derecho ¿verdad? entonces ya es responsable de sus actos y que se está haciendo el nivel para decidir en la cámara de diputados por ejemplo y en la comisión de la que usted forma parte ¿cómo se encamina eso? ¿qué otras acciones hay para ver si nos quitamos este San Benito de Uniones Libres? estamos haciendo precisamente esto es parte de lo que estamos haciendo la comisión de género conjuntamente con la comisión de derechos humanos de derechos humanos de justicia hemos logrado esa articulación estamos bastante articulados en esa dirección porque es la manera que tenemos de que la sociedad entienda que esto se encamina a un desarrollo real de la sociedad que no es para el bien de una persona en sí ni para el bien de la legisladora ni para el bien de las instituciones que nos acompañan sino para el bien de nuestra sociedad tenemos que ver qué significa qué ha significado la vida de una joven que se une a una pareja con 15 años con 14 años porque hablamos de un 37% que tiene menos de 18 años pero de ese 37 hay un 12 según el estudio un 12.5 que menos de 15 entonces una joven que se une en matrimonio de menos de 15 años qué es lo que le espera como futuro qué tendrá no es más que un círculo de pobreza qué es lo que va a vivir envuelta permanentemente habría que cambiar en otras palabras el código civil es muy complicado eso no, no es tan complicado estamos trabajando precisamente con eso en este momento en el congreso y acabamos de leer el código civil como propuesta y que y estamos entonces tenemos un espacio de 30 días que nos van a permitir hacer alguna propuesta de cambio y el empeño de estas comisiones de las que hemos hecho mención es precisamente que se cambie eso para que se defina sin excepción que la mayoría de edad son 18 años y que papá y mamá ni el juez podrá intervenir para ayudar a decidir a un menor de 18 años incurrir en un matrimonio claro yo creo que hay una coyuntura sumamente interesante que tiene que ver justamente con que se está haciendo la revisión del código civil el hecho de que se pueda de que hayamos logrado de que todas las comisiones que hemos mencionado la de desarrollo humano la de derecho humano la de justicia la de educación la de salud el hecho de que que hayamos logrado esa coordinación es una buena respuesta de que si hay un interés de hacer ese cambio se hace necesario ese cambio de la legislación de que como dice nuestra campaña 18 no menos el plan de una manera muy modesta estamos impulsando nuestra campaña y es justamente eso llamar la atención de la opinión pública es reconocer que el tema del matrimonio infantil de la unión de hecho es un tema que malogra el proyecto de vida de cada una de nuestras adolescentes un adolescente que se involucre en una relación con una persona adulta es un adolescente que pierde el derecho de desarrollarse como persona es un adolescente que está expuesta a tener un embarazo es un adolescente que está expuesta a vivir un ciclo de violencia por lo tanto se aumenta todo el tema del feminicidio entonces es una situación sumamente escalofriante y eso aunque no lo parezca nos impacta a todos claro claro pudiera parecer que no que es un problema de ella y de su familia pero nos impacta todo pero mira como incluso tú pusiste como ejemplo a tu niña de 10 años yo siempre apelo yo siempre apelo a que hagamos ese ejercicio es que es así hasta que tú no le pones una cara conocida al problema no te interesa hasta que tú le pones carne tú sabes eso de verdad que para Plan es una preocupación y en verdad hemos logrado esa articulación con el Congreso y tenemos la apuesta de que sí de que vamos a lograr con la coordinación de las diferentes comisiones ojalá así sea saben una cosa que a mí me preocupa y fue precisamente lo volví a reiterar o sea lo volví a confirmar Roberto y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en una campaña para el UNICEF con un tema parecido y cuando sucedió lo de este alcalde en redes había personas que escribían que bueno que esas cosas en esos lugares son normales y a mí me asusta que se normalice una cosa que es un delito antinatural una aberración porque como un hombre de esa edad puede estar con una niña o sea y cómo lo como en qué momento como sociedad lo llegamos a ver normal eso a mí me aterra y cómo lo permitimos y si no tomamos medida en el momento que entendamos que debió ser antes decimos pero este es el momento que se está tomando la acción la acción y nosotros sabemos y estamos convencidas de que el pueblo la sociedad todos los estamentos todas las fuerzas vivas que de alguna manera tienen influencia en nuestro pueblo en nuestra sociedad van a colaborar porque verlo de lejos es fácil cuando nos toca cerca es mucho más difícil y tal vez uno como decía Miralba uno lo ve como con aberración Dios mío pero cómo puede ser posible esto y así ha de ser en el momento que conozcamos la profundidad del mal de la consecuencia de esta acción que lo hemos visto de lejos que lo oímos que lo escuchamos pero que no nos ha tocado no nos ha tocado a nosotros profundizar y ver la realidad del daño que se recibe en una familia cuando se incurre en un matrimonio de menores de edad yo creo que cuando nos empoderemos cuando conocemos nos empoderamos y cuando nos empoderamos logramos lo que perseguimos y es entonces cuando realmente se le ve la cosa del color que son y se le pone la pintura que debe tener cada acción que nosotros tomemos en esta dirección si es es importante y que bueno que que se llama la atención que con organismos internacionales nos vienen a ayudar respecto a esto porque como va siendo ya una costumbre y se ve normal y entonces no no reparamos en las consecuencias porque la niña después pare a los 12 años con todos los traumas que conlleva biológico y todo pero también psicológico y el técnico social y económico que implica y entonces ahí cuando mi abuela decía una frase que bueno cuando truena es cuando entonces ahí nos asustamos de verdad pero si sabemos de donde viene la época aquella y quizás mucho lo escuchamos de nuestros abuelos y abuelas no porque fulano fue a caballo y se la llevó ahí no hubo más nada pero estamos hablando de principios del siglo XX de Pancho Villa señores no puede ser que estemos en estos niveles a esta altura y que nos parezca bien normal o que lo veamos indiferente o seamos indiferente ante una unión de hecho entre una niña de 12 años con un viejo de 45 si si y yo creo cabada que como usted lo señala nuestra campaña no menos de 18 justamente es por ahí que va o sea porque como es posible que una niña de 12 de 13 años tenga una relación con un señor de 35 de 40 entonces o sea va se va a desencadenar todo un tema de violencia porque va a llegar un momento cuando esa niña quiera reconocerse como sujeto de derecho que le va a llegar porque es una adolescente porque es una adolescente que no ha vivido su vida entonces una de las cosas que nosotros queremos llamar la atención en nuestra campaña 18 no menos es que justamente eso es recuperar que la niña vuelva que sea niña que le permita vivir su niñez que se vive a cada etapa y que se vive a cada etapa de la vida de la niña yo creo que fundamentalmente eso es lo que queremos hacer con esta campaña que es una campaña sencilla pero que si en verdad hemos contado con el apoyo de la prensa y eso para nosotros desde el plan internacional es un elemento muy importante que los diferentes medios de comunicación se abran a esta campaña tiene que haber un grado patológico no puede ser posible que un hombre de 30 años vea en una niña de 12 años de 11 años hemos visto países de oriente medio donde es lo más normal en Yemen lo más normal era ver personas mayores casadas con niñas de 12 años donde incluso se apalabran las bodas desde que la niña nace o sea ya esa hija cuando crezca cuántos ovejos son y cuántos bueno eso tiene un parecido a lo que pasa aquí en otro grado solo que estamos en el Caribe y no se habla de dote pero se habla de un celular se habla de un celular pero no deja de ser porque por ejemplo es una cultura y que la comunidad incluso lo legitima o sea está legitimado no porque esté así pasando trabajo mejor que se la lleve no no es un tema de que se la lleve es un tema de que se está violando un derecho esa niña y que por lo tanto los mecanismos tienen que responder por eso el estado como garante de derechos a través de las diferentes instituciones los setamentos correspondientes tienen que garantizar el pleno desarrollo de las niñas de los niños en toda su capacidad y de hecho también es importante que reconozcamos que se hace necesario trabajar con la familia si la familia no tiene las herramientas como van a educar a sus hijas con el tema de la salud sexual integrar si la familia no tiene información como le van a transmitir las informaciones a las hijas por último hemos hablado de niñas que porcentaje hay a la inversa de niños con mujeres adultas es muy menor es menor aunque no lo tenemos registrado en nuestro estudio pero es menor porque la verdad ustedes saben que esta situación tiene un enfoque pero muy muy desde un enfoque de género y ahí está muy marcada el tema de las niñas también y lo hemos visto y ha sido testimonio también de muchas personas en otras épocas en otras épocas papá cogía al niño al niño para iniciarlo sexualmente en sus actividades sexuales y lo llevaban a una casa de citas para que fulana de tal que era la matrona de aquello allí lo iniciara sexualmente y usted sabe cuantos complejos y cuantos traumas incluso porque oígame hay un proceso sexual que comienza es como si fuera de alterar la naturaleza claro y entonces si usted no tiene erección porque lo que está viendo delante no es fácil no se lo permite no se lo permite entonces como vamos a tener y ahí vienen frustraciones pero totalmente totalmente a lo largo del tiempo gracias a Dios eso ha ido cambiando claro los varoncitos tienen otros recursos Tito Tiero Gaipa se mete dos horas bañando hay otras dinámicas pero no significa que no tenga un impacto a nivel personal de ese niño como persona como sujeto el padre tiene que estar ahí explicarle y hablarle de la masturbación y hablarle de todo nada puede ser tabú en estos tiempos y sobre todo a la hora de hablarlo y de tratarlo con criterio por eso me pareció tan bien hoy que el arzobispado dejara clara cuál era la posición del arzobispado con el tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano porque bueno Miralba ayer en un grupo que tenemos ponía una carta de una escuela diciendo que eso era una degradación y que había que pasar por la directora a verla una escuela católica no esa no es mi iglesia mi iglesia que se ha superado con el tiempo porque ya no meten la hoguera ni critica a Copérnico ni al otro ni a Galileo Galilei es la iglesia que también conoce de los avances científicos todavía me parece errado que prohíba el uso de preservativos y de condones para evitar el SIDA pero en algún momento se darán cuenta la metedura de patas pero lo que no puede ser es que se opongan y enfrenten a los avances de la ciencia y sobre todo a una cosa donde se ha demostrado vacunar a una niña entre los 9 y 12 años en una escuela pública que sea una decisión de estado del ministerio de salud pública y de educación nadie puede estar por encima de eso no puede haber una escuela ni monja que dirija una escuela se retractaron se retractaron claro pero el asociado lo hizo bien entonces con esto también y tenemos que dar la cara y enfrentar en la comunidad que sea donde existen tradiciones que al final no son tradiciones son mañas que se pasan de familia en familia yo te doy bueno también aquella mecánica de que no no desde chiquito había padres que decidían con quien se casaba la niña no usted se va a casar con pinky cuando tenga mayoría de edad y desde chiquito le alimentaban eso sin saber si eran afines y no y esos son al final los matrimonios que no son reales que son eso tiene una palabra Amiralba bueno que que aunque tienen hijos y todo pero no se entiende no se disfruta nunca la mujer ha tenido un orgasmo con ese hombre y no y bueno infuncional infuncionales pero porque comenzaron desde un pecado original el imponer una relación que no iba eso hay que dejárselo a la vida a Dios que que nos conecte entre las personas entonces lo mismo pasa con las menores en nuestros pueblos uno dice pueblo pasa también en las ciudades pero 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 esencialmente en nuestros campos si que son las niñas más pobres porque la pobreza influye mucho exacto entonces llamemos eso a conciencia que bueno que la cámara de diputados y sus comisiones están trabajando en cambiar el código civil para que no haya incongruencia con el código con la constitución de la república y la mayoría de edad que bueno que plan internacional república dominicana está trabajando y nos está ayudando a hacer conciencia con la participación en este programa y con muchísimas otras opciones de la campaña que pasa por bueno por por relatar y mostrar aquí no puede haber dobleces es duro y duele si duele bastante yo no no sé duele saber que figuramos en una lista por un tema de esta naturaleza si entonces hay que seguir tiene que ser un tema de conciencia de toda la población de educación no dejárselo claro de educación de salud pública por eso cuando los maestros en Barahona una de las provincias una de las provincias donde hay un alto índice de niñas empatadas y unidas quizás hasta contra su voluntad con un adulto en Barahona los maestros abandonaron el aula por más dinero me opuse y me sigo oponiendo porque si esa niña estuviera en un aula y estuviera en una escuela pública donde no tiene que pagar y estuviera recibiendo enseñanza y el padre no tuviera una necesidad en la casa como muchos tienen para que estudiara hoy esa niña fuera niña si exactamente no fuera una adulta a la fuerza una adulta niña entonces por eso hace falta que el maestro lo decía en mi comentario aquel día la gente habló tonterías pero yo recuerdo que el maestro público y vengo de una sociedad donde lo único que hay es escuela pública era la referencia y aquí en este país cuando no existían colegios privados era un honor y un privilegio ir a una escuela pública era la segunda casa era la referencia a lo que a veces no podía resolver mamá y papá en casa el niño iba y le contaba a la maestra porque era la referencia porque peinaba canas porque sabía escucharme porque papá estaba trabajando y mamá estaba cocinando pero la profesora y la maestra me escuchaban por eso es importante que el maestro no pierda su rol de complemento de lo sagrado en una sociedad que es la familia eso es así entonces mientras más maestros tengamos y mejor preparados por eso hay que sumar también educación a este proyecto y conozcan de esta problemática la comisión de educación del congreso también participa que bien pues yo lo felicito y les agradezco que hayan venido para seguir haciendo conciencia del tema y en lo que podamos seguir ayudándole en lo que necesiten de nosotros ya sea con nuestra imagen o cualquier otra cosa totalmente gratuito para participar como hemos participado en otras campañas con UNICEF por el maltrato infantil y otras y otras y otras misiones importantes que que valen la pena desarrollar en nuestro país nosotros le agradecemos infinitamente que nos hayan permitido venir aquí a conversar al respecto porque sabemos que una gran cantidad de personas escuchan este programa y es lo que en el momento nosotros nos interesa de lo que no conocemos no nos duele no nos interesamos en la medida que podemos divulgar el interés que tenemos de lograr que esto sea una realidad depende mucho de ustedes los medios de comunicación que son los que nos ayudan a multiplicar rápido la información muchísimas gracias del alma y que el señor le bendiga amén gracias gracias a ustedes por la invitación y nos dimos cuenta que la edad de cometer de cometer el primer delito es precisamente a los 13 años precisamente a los 13 años entonces eso te quiere decir que aparte de eso tienen factores de riesgo como consumo de alcohol a los 12.6 años y de drogas consumo de drogas a los 14 años y la edad de iniciación sexual a los 13 años y de prostitución cuando tú tienes un joven ya a esas edades en esos tipos de comportamiento y tomando ese tipo de decisiones tú tienes una bomba de tiempo esto no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre haz el triple de feliz a mamá ven a Orange y activale un plan pospago o internet Orange y ella tendrá el triple de internet por años para que navegue chatee y suba todas sus fotos gratis visita tu tienda Orange más cercana les habla la doctora Jenny Ten neumólogo pediatra del hospital metropolitano de Santiago se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA prebióticos y beta glucano contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas favoreciendo así a mayores oportunidades de aprendizaje un mensaje de Alacta Plus fórmula clínicamente comprobada y número uno recomendada por pediatras este producto no es sucedáneo de la leche materna esto no tiene nombre adorable adorable no es adorable si yo sé es que el aroma del nuevo suavizante Downy Adorable es adorable búscalo y vístete de perfume todo el día con el nuevo suavizante Downy Adorable que me hace feliz ustedes saben que tener un hijo es una felicidad grandísima pues imagínense tener tres el triple de besos el triple de diversión el triple de aventuras y el triple de travesuras yo estoy acostumbrada que las cosas buenas vengan al triple porque así soy el triple de feliz para madres como ella y para ti también en Orange estamos regalando el triple de internet por dos años activa un plan postpago o de internet tu vida cambia con Orange a las tres cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida de lunes a viernes de tres a cuatro de la tarde all we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo all we need is love all we need is love liberación 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 por el pueblo a cantar el glorioso himno triunfar es la voz de la justicia es la voz de la verdad es la voz de la justicia es la voz el diputado bueno yo entré ganando los diputados ganaban 1.750 pesos 1.175 pesos hasta y decán aumentó el salario empezó a mejorar las condiciones y cuando yo salí 8 años después el salario de un diputado eran 11.000 pesos 11.000 pesos éramos millonarios ahora los pdístas de aquel entonces el partido se quedaba con el 30% antes de que llegara los bolsillos del diputado los locales que están ahí en la independencia dos de ellos fueron construidos con los sueldos de los diputados que tenía el pd y que orgullo tenemos nosotros de haber contribuido a eso porque hacíamos el trabajo pensando en el partido nunca se nos ocurrió salir a hacernos promoción personal ni individual no promocionaba el trabajo político que hacíamos yo era dirigente social sus valores entonces por eso sí ha diferido porque ahora la gente yo no sé cómo invierte tanto en algo que va a ganar tampoco siempre que te pregunto que cuándo cómo y dónde tú siempre me respondes quizás 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 esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del Patio Fuera del Patio Amigos la noticia Fuera del Patio dos esto es serio señores el patrocinado nos quita el patrocinio y después dicen que estamos ya tú sabes repite eso para que esto salga por favor esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del Patio Fuera del Patio Amigos la noticia Fuera del Patio dos ex policías dominicanos están acusados junto a numerosos de sus colegas de múltiples cargos de corrupción sobornos y extorsión para gestionar la concesión de armas de fuego incluso con individuos con prontuarios judiciales los dominicanos son el sargento David Villanueva y el oficial Roberto Espinal Villanueva había sido imputado antes que Espinal y trabajaba al igual que los otros ex agentes en la división de licencias del departamento de policía de la ciudad de Nueva York y recibió el pago de su luna de miel en Hawái de manos de uno de los sobornadores además de vacaciones en República Dominicana México-Hawái entradas en áreas VIP a clubes de strippers y espectáculos musicales las autoridades revelaron nuevos detalles del caso este martes al anunciar las acusaciones contra los ex oficiales de la policía de Nueva York era la noticia Fuera del Patio Orange presentó Fuera del Patio Fuera del Patio ¿Qué me hace feliz? Ustedes saben que tener un hijo es una felicidad grandísima pues imagínense tener tres el triple de besos el triple de diversión el triple de aventuras y el triple de travesuras yo estoy acostumbrada a que las cosas buenas vengan al triple porque así soy el triple de feliz para madres como ella y para ti también En Orange estamos regalando el triple de internet por dos años activa un plan pospago o de internet tu vida cambia con Orange Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Atendemos casos Ayudamos personas El servicio al cliente es lo más importante para nosotros Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad Brindar las mejores atenciones es nuestra misión Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me de que me diera auxilio Llegué a ProUsuarios hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero ya tú sabes Sentí en ProUsuario un equipo dispuesto a darme servicio Así me sentí en ProUsuario Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Cuentas con nosotros Senasa informa a los miembros del Ministerio de Defensa de la República Dominicana que desde el 17 de abril el retiro del carnet de afiliado al régimen contributivo debe realizarse de manera exclusiva en los siguientes puntos que estarán habilitados Ministerio de Defensa Campamento 16 de agosto en Pedro Brandt Base Naval 27 de febrero en San Susi Base Aérea de San Isidro Villa Mecha Polvorín y en nuestra oficina de Zambil Los militares que se encuentren en el interior del país pueden acercarse a las oficinas de Senasa en las diferentes provincias para hacer retiro de su carnet Mayor cobertura mejores beneficios para nuestros militares Senasa nuestra ganancia es tu salud Esto no tiene nombre El Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene grandes descuentos para ti Si pagas tus deudas pendientes de servicio de recogida de basura podrás disfrutar de planes desde un 30 hasta un 70% de descuento Consulta tu balance en www.adn.gov.do slash consulta tu balance o llama al 809-534-5666 extinción 221 para pagos telepago internet banking o una oficina comercial cerca de ti Oferta por tiempo limitado Ponte al día con tu ciudad Ayuntamiento del Distrito Nacional Esto no tiene nombre Si algo tengo que felicitarle a mi querido amigo y compañero Carlos de Peña es su consecuencia en criterios en levantar una bandera claro puede estar equivocado no pero ha sido consecuente en su discurso y en su perspectiva levantó la bandera de la constituyente hace mucho tiempo y no la ha riado y mañana volverá sobre el tema y creo que en algún momento esta sociedad creo firmemente en eso tendrá que abocarse a una constituyente La asamblea constituyente es un acto jurídico claro que normalmente se puede hacer de hecho en Bolivia, Venezuela Ecuador se hizo con participación popular pero a la vez con representantes elegidos pero de lo que nosotros estamos hablando para este evento de mañana este debate es de poder constituyente que no es otra cosa que el poder originario de la democracia es el poder de los ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y facultades donde es lo que los norteamericanos cuando hicieron su constitución representaron we the people o sea el pueblo en ejercicio pleno de los poderes en una conversación que tuve esta mañana con personas de la prensa que me pareció muy interesante concluimos que lo que debemos pedirles al gobierno que empiece por decretos en lo que le damos forma a una ley que abarca una serie de realidades que hay que tomar en cuenta que se afecta una ley que se afecta a otra que el tema presupuestario que el tema reorganizativo que el tema de transformación hoy día el presidente puede asumir si le pareciera bien por decreto el empezarlo todo porque hicimos lo mismo con el 911 se empezó por decreto cuando se vino a aprobar la ley ya estábamos casi inaugurando el 911 nosotros vamos a reformar todo el sistema a partir de estos criterios o mejorarlos como yo le dije a un legislador que hablaba el otro día con él yo no tengo problema en que la que yo sometí no se apruebe si se aprueba una mejor lo que hay es que proponer algo no podemos seguir yendo a las radios a la televisión y a quejarnos de que el país va mal el país va mal pero nadie propone nada esto no tiene nombre haz el triple de Feliza mamá ven a Orange y activale un plan post pago o Internet Orange y ella tendrá el triple de Internet por años para que navegue chatee y suba todas sus fotos gratis visita tu tienda Orange más cercana anoche se acabó el pan en casa y tuve que salir a comprarlo me monté y despegué de la marquesina atravesando calles con hoyos que parecían cráteres y sintiéndome como un héroe de acción crucé un túnel que parecía la boca de un dragón escupefuego y después tomé el elevado subiendo como si tuviera alas luego bajé y llegué a la panadería la nueva Jipeta Jack S2 hace de tu camino una aventura extraordinaria encuentra la tuya en Ecomotors de Grupo Diamar les habla el doctor Reinaldo Montaz neumólogo pediatra del Instituto de Cirugía Especializada se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA prebióticos y beta glucano contribuye a reducir el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias agudas un mensaje de Alacta Plus fórmula clínicamente comprobada y número uno recomendada por pediatras este producto no es sucedáneo de la leche materna esto no tiene nombre esto no tiene nombre adorable adorable no es adorable si yo sé es que el aroma del nuevo suavizante Downy Adorable es adorable búscalo y vístete de perfume todo el día con el nuevo suavizante Downy Adorable esto no tiene nombre sigamos disfrutando esto no tiene nombre esto no tiene nombre dos y treinta y cuatro minutos de la tarde seguimos en el puje la iglesia católica manifestó ayer martes su apoyo a la campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano iniciada por los ministerios de salud y de educación para estudiantes de entre nueve y doce años de edad el arzobispado de santo domingo explicó en un comunicado que se llegó a esta conclusión luego de conocer la aprobación que tiene esta vacuna entre las sociedades dominicanas de pediatría de ginecobstetricia de infectología el colegio médico dominicano y la sociedad americana contra el cáncer hablamos ahorita brevemente de este tema vamos a extenderlo ahora un poco más en el día de ayer estuvimos conversando sobre bueno un comunicado un poco desacertado que envió un colegio en donde un colegio católico en donde se prohibía la vacunación y que bueno los padres que quisieran hacerlo pues tendrían que hacerlo fuera de esa institución porque ellos no se iban a acoplar a esta decisión en el día de ayer el arzobispado explicó en un comunicado que sí que apoya la campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano que iniciaron los ministerios de salud y educación para estudiantes de entre 10 perdón 9 y 12 años de edad vamos a escuchar qué opina nuestra audiencia al respecto está usted de acuerdo con la campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano o le parece que es un poco temprano 809-541-0957 y 1809-200-0957 desde el interior sin cargos esto no tiene nombre 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957 esto no tiene nombre cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 esta es la nota conoce de todo esto no tiene nombre 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 Y ahora, las preguntas del verdugo. Las preguntas del verdugo. Vamos a ilustrar un poquito a la gente en lo que abrimos las líneas. Decirle a los oyentes y televidentes que están intentando comunicarse con nosotros, que ha habido una avería en las líneas telefónicas. Por la avalancha de llamadas. Que están solucionando el problema. Nuestros técnicos, ingenieros. ¿Quién viene? ¿Delfín? ¿Viene Delfín? Hay solución. No hay problema. Pero vamos a ilustrar un poquito por dónde le entra el agua al coco a este tema. El comunicado que envió ayer el citado colegio, no sé si podríamos decirlo, pero sí, porque es un comunicado público. El colegio CONSA, que queda aquí, vecinito en Los Prados, le envió un comunicado a todos los... Eso es el colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Exacto, conocido por el CONSA. Se lo mandó a los padres, madres y tutores. Lo mandó la directora, doña Ofelia. Y el asunto es información sobre la campaña de vacunación. Y dice, con júbilo, les saludo en esta mañana en la que el Señor nos anima a mejor amar y servir fortalecidos por la resurrección. El pasado 20 de abril recibí una comunicación del Ministerio de Salud Pública, fechada el 5 de abril del 2017, en la que solicitan realizar procedimientos de rigor para la jornada de vacunación de las Américas para niñas de 9 y 10 años de edad con el fin de inmunizarlas contra el cáncer cérvico uterino, causado por el virus del papiloma humano. Bueno, en reflexión, pienso en cuánto nos estamos degenerando como sociedad cuando tenemos que hacer este tipo de campaña. Gracias a Dios, en nuestra familia CONSA, podemos prescindir de esta campaña. De todas formas, si alguien necesita más detalle, puede pasar por el colegio, buscar información, que el Señor nos ilumine, para que cuidemos a nuestros hijos y adolescentes, por María, más y mejor. Bueno, eso fue el comunicado del colegio. Ahora vamos a leer brevemente el comunicado del Arzobispado de Santo Domingo en el día de ayer. Vicaría de Pastoral Educativa, Vicaría de Servicios Pastorales, Pastoral de la Salud, Pastoral Materno e Infantil y Conferencia Dominicana de Religiosos. Ante la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano promovida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, después de haber consultado a expertos en la materia de conocer la aprobación de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la Sociedad Dominicana de Ginecobstetricia, la Sociedad Dominicana de Infectología, el Colegio Dominicano de Médicos y de estudiar las conclusiones de la Sociedad Americana contra el Cáncer, expresamos nuestras consideraciones. Primero, el virus del papiloma humano puede llevar al cáncer de cuello del útero, de cáncer anogenital, de garganta de cabeza y de amígdalas. En este momento, en la República Dominicana son diagnosticadas cada año más de 1.500 mujeres con cáncer de cuello del útero, siendo el 76% de los casos vinculados a este virus. Este cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. Segundo, gracias a Dios, se ha encontrado la vacuna que crea inmunidad contra el virus del papiloma humano. La edad ideal para aplicar esta vacuna es de 9 a 14 años, en dos dosis con diferencia de 6 meses a partir de la primera dosis. Número 3. Según especialistas, los efectos secundarios de la vacuna son similares a los de otras vacunas, como dolor, hinchazón en el área, fiebre, malestar general y taquicardia. Pero, según la Asociación Americana contra el Cáncer, en su informe sobre esta vacuna, no hay datos que sugieran que la misma causa infertilidad, como se ha propagado por las redes, medios sociales y por el rumor popular. Al contrario, puede ayudar a proteger la fertilidad al prevenir problemas ginecológicos relacionados con el tratamiento del cáncer cervical. Y, finalmente, en un artículo número 4 de este comunicado que emitió el Arzobispado de Santo Domingo, dice, en virtud de los beneficios que esta vacuna puede traer a nuestro país, especialmente a nuestras mujeres, invitamos a que acojamos este esfuerzo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para proveer a toda la población femenina de 9 a 10 años. De manera especial, deseamos que en nuestras parroquias, centros educativos e instituciones de salud promovamos su aceptación en las familias y en las niñas que la recibirán. Qué bien, qué bien. Para hablar un poquito más del tema, la invitación para que usted se suma a este debate y después de escuchar tanto lo que planteó Pinky Pintor de una directora de una escuela, nuestra señora de la Altagracia, de un colegio católico, hablando horrores de esta jornada de vacunación. No, diciendo específicamente que pueden prescindir de esta campaña y hace alusión a lo degenerado que estamos como sociedad cuando tenemos que recurrir a una campaña de este tipo. Exacto, utiliza esa palabra. Miralba leyó en esencia lo que planteaba el arzobispado y hoy nos acompaña la doctora Lilian Fonder. Aplausos para la doctora. Bienvenida, doctora. Ya usted sabe, bueno, tiene muchísimas especialidades, ginecotetra y muchísimas cosas más, pero una mujer, primero hermosa, inteligente, brillante, que habla de estos temas con una facilidad que convence y por eso la hemos invitado. Para si usted tiene alguna duda, no obstante, todo lo que ya se ha dicho y el rumor sigue tocando a su puerta. Oiga todo esto que le vamos a hablar en estos minutos. Bienvenido, doctora. Muchísimas gracias, para mí es un placer y un honor estar aquí. Gracias por toda esta cosa linda que dice de mí y sobre todo quiero recordar el compromiso que tengo con la salud y con la vida de la población y de la mujer dominicana. Claro. Cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes que están aquí, que nos han escuchado, tiene que tener o haber tenido un familiar con cáncer. Claro. Imagínense que le den la oportunidad de usted haber podido evitar ese cáncer con una vacuna. No le hubiese puesto esa vacuna a esa madre, a ese padre o a ese familiar que murió de cáncer. Claro. Esta vacuna va a evitar el cáncer de cuello uterino en nuestras niñas. En nuestras niñas que mañana van a ser madres. Y van a ser las madres y las encargadas de la población dominicana. Entonces estamos protegiendo la vida de hoy y la vida de mañana. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. Madre mía. Los efectos secundarios de esta vacuna son muy conocidos porque se usan hace más de 15 años en el mundo, más de 10 años en América, no solamente en Estados Unidos, también desde México hasta Argentina. La vacuna forma parte del programa de vacunación nacional. O sea, en República Dominicana tenemos que celebrar que haya llegado. Y esto es una voluntad importante del Estado. Así es. No hay que ponerle colores. Qué bueno que llegó. Llegó ahora con este gobierno. Pudo haber llegado en el 2000, puede llegar después y que siga manteniéndose la jornada de vacunación. Que sacaron dinero. Nosotros que reclamamos tanto que los dineros que nos sacan de nuestros impuestos se utilicen en cosas importantes. Qué bueno que lo han utilizado para comprar esta vacuna. No, y que nos va a ahorrar después muchos gastos en otro tipo de hospitalizaciones y de gastos. Ya hemos hablado de las enfermedades catastróficas como el cáncer. Que estamos recurriendo a seguros y a barbaridades para poder darle mejor calidad de vida a una persona que ya está enferma. Vamos a evitarlo con una vacuna que no nos cuesta nada para nuestras niñas entre las edades de... Mira, la jornada de vacunación es puntual. Es de 9 a 10 años y se va a poner en las escuelas. Es importante porque esto va a cubrir aproximadamente el 80% de todas nuestras niñas. Porque la mayoría está en la escuela. Pero aquellas que no lleguen por las razones que sean, pueden acercarse a la unidad provincial de salud. Al hospital más cercano y en su defecto al Ministerio de Salud, donde se le va a poner a las niñas que no se le haya podido poner hasta el momento. Entonces, se empieza de 9 a 10 años. Es algo puntual. Todavía no forma parte del programa de vacunación constante, o sea, continuo. Porque tiene un costo muy alto. Es que es muy alto. Todas las madres que le han puesto la vacuna, los padres que le han puesto la vacuna a sus hijas, saben que estamos hablando de un gasto importante. Que no todas las aseguradoras la cubren. Que lo han hecho por la vía privada. Por la vía privada, claro que sí. Entonces, ahora tenemos una vacunación que es para toda la población. O sea, todas las mujeres de 9 a 10 años, independientemente que tengan recursos o no, van a poder prevenir el cáncer de cuello uterino. Esto hay que celebrarlo. Esto hay que apoyarlo. Esto tiene que estar en las redes sociales. Y todos y todas, sobre todo los maestros, las maestras. O sea, estamos salvando la vida de las mujeres dominicanas. Estamos salvando la vida de las mujeres que posteriormente van a ser las madres. ¿Qué cosa es, para explicarle a la gente, el virus del papiloma humano conocido por las siglas V o V corta, PH? El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual que está relacionada con el cáncer de cuello uterino. Más del 90% de las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino tienen alguna de las cepas del virus del papiloma humano. Son más de 200 cepas. Pero de esas cepas se han identificado cuatro. Esas cuatro aparecen en mujeres que tienen cáncer de cuello uterino. Entonces, de esas cepas es la vacuna. Pero son más de 200 cepas y se relacionan solo cuatro hasta el momento con cáncer de cuello uterino. Hay otras cepas que se relacionan con verrugas. Las verrugas son las de bajo riesgo. Por eso cuando... Que salen en el área genital. En el genital femenino. Puede ser en la parte externa o la parte interna. Pero con esta vacuna vamos a evitar no las verrugas, sino el cáncer de cuello uterino. ¿Transmisible al hombre? Claro que sí. En los países desarrollados, en los países donde forma parte de la vacunación, también los hombres se vacunan. ¿Por qué? Porque anteriormente el cáncer de orofaringe o el cáncer de garganta, la causa más frecuente era fumadores. Hoy día el cáncer está relacionado con el virus del papiloma humano. Bueno, entonces ojalá poder llegar a un momento... Por el sexo oral. Claro. Y también a través de... O sea, la recomendación es vacunar también a los niños. Claro que sí. Hombres y mujeres deben de vacunarse. Pero en este momento, por un tema de presupuesto, por un tema que tenemos que empezar... En las niñas. Sí, pero también el cáncer de pene, el cáncer anal y el cáncer de tráqueo de laringe es el más frecuente también en hombres. Entonces lo ideal sería vacunar a toda la población. Pero por un sitio tenemos que empezar. Correcto. Y tenemos que demostrar que igual que en todos los otros países, en Estados Unidos, en Europa, en México, en Argentina, que ha bajado la tasa de cáncer de coyuterino gracias a la vacunación oportuna antes de iniciar su vida sexual... Eso le iba a preguntar, ¿por qué tiene que ser entre esas edades? En promedio, digo en promedio porque hay excepciones y creo que aquí han hablado de las excepciones, a partir de los 9 a 16 años se supone que no has iniciado tu vida sexual. Porque si ya tienes el virus, la posibilidad de usar la vacuna, pues el efecto es menor. Claro. Entonces por eso se privilegia la población que no ha iniciado su vida sexual. Para una mayor inmunidad. De hecho, en poblaciones vulnerables, pues se elige a partir de los 7 años. ¡Wow! Pero ya esos son casos específicos en poblaciones de mujeres que están muy expuestas. Pero la vacuna lo que tiende es a preservar la vida de las mujeres, la salud de las mujeres. No entiendo, no termino de entender cómo algún ser humano, humano, que tenga un poco de solidaridad, no quiere evitar el cáncer en sus semejantes. Claro. Las reacciones a la vacuna. Todos sabemos cuando nos vacunamos que alguna vacuna nos da un poquito de fiebre, al niño a veces lo tumba un poquito, como se dice, se pone un poquito marchito. ¿Qué pasa con esta vacuna en nuestras niñas? Igual, se ha encontrado que tiene efectos secundarios, pero no le tiene que dar a todas las niñas, le puede dar a alguna de las niñas, no necesariamente a todas. Es una vacuna segura. Y además el efecto secundario nunca va a ser lo mismo que cogerse un cáncer. Claro. El efecto secundario puede ser un dolor de cabeza, puede ser un mareo, inclusive puede tener el área donde se ponga la vacuna un poco enrojecida. Claro. Puede estar un poco tonta, por eso se recomienda incluso que cuando se ponga en la escuela, pues tengan su botiquín con acetaminofén por si lo necesitan. Y en casos excepcionales, si requieren el servicio médico, ir al hospital más cercano. Pero una vacuna hasta el momento no significa ningún riesgo y está aprobado por todos los organismos internacionales de seguridad. Y esta vacuna ha pasado todo el tamizaje para que la pueda usar la población. Doctora, se dice que la vacunación consta de dos etapas, hay dos dosis de la vacuna, una hora y la otra dentro de seis meses, ¿no? ¿Está garantizada? Están garantizadas las dos vacunas y de hecho se ha elegido así porque se pone ahora y dentro de seis meses se supone que estas niñas van a estar en la escuela otra vez. Y entonces en la misma escuela le pone la segunda dosis. Y ojalá, con el apoyo de todos y todas, pues el próximo año también, todas esas niñas que cumplan nueve años, pues también puedan ser vacunadas. Y va a llegar un momento que el cáncer de cuello uterino pues será historia, como es el salpión. Dios quiera. Como es la varicela, pero depende del trabajo que hagamos hoy. Y la voluntad de todos en nuestras casas. Y qué bueno, vuelvo a insistir. Y en los educadores, porque yo puedo entender de personas que no sean educadoras cualquier tipo de postura, no la entiendo de ninguna manera, porque lo que estamos hablando es de no reconocer que las relaciones sexuales están ahí, que son una realidad y que una forma de prevenir el cáncer de este tipo de cáncer y el virus del papiloma humano es la vacuna. No puedo entender que un educador se muestre reacio a no solamente participar de la campaña, sino a educar sobre lo que es, lo que son estas dos, este tipo de enfermedades. Entonces, volviendo a la comunicación de este colegio, me parece muy lamentable. Afortunadamente ya el arzobispado, ¿no? ¿Fue? Sí. Que emitió el comunicado. Entiendo que colegios de este tipo, a raíz del comunicado del arzobispado. Van a rectificar. Van a rectificar, aunque yo lo que entiendo es que emiten un comunicado porque les cuesta reconocer que haya sectores o familias donde tengan la realidad de que quizá niñas empiecen sus relaciones sexuales y cualquier tipo de relación sexual a esas edades. Pues es una realidad que tenemos que conocer si lo que queremos es enfrentarla. ¿De acuerdo? Si queremos salvar la vida de nuestras niñas, si queremos realmente evitar el cáncer en nuestras futuras mujeres adultas, pues tenemos que vacunarla. Porque la evidencia dice que mueren aproximadamente o se padecen de cáncer de cuello uterino alrededor de 150 mil mujeres todos los años. ¡Wow! Entonces, esto lo podemos evitar y esto lo podemos evitar con tratamiento oportuno. La prevención es la mejor de las intervenciones. La mejor de las medicinas. Gracias, doctora. La doctora Lilian Fonder, que siempre es un privilegio tenerla acá. Espero que usted esté convencido y convencida de la importancia de vacunar en este momento a sus niñas entre 9 y 10 años de edad. En los colegios privados, en las escuelas públicas, van a llegar de salud pública debidamente identificados. Hay un récord de eso para que a los seis meses vuelvan y le pongan la otra dosis. Ya sabemos cuán importante es. No tiene acciones secundarias que pongan en riesgo la vida de nuestras niñas. Entonces, ¿por qué negarnos a eso? Lo que decía Pinky, una vacuna que no nos cuesta nada, decía la doctora. ¿Usted sabe cuánto nos cuesta después que un familiar tenga cáncer de cuello uterino? ¿Nos merecemos esto? Sobre todo cuando el Estado, en su rol como Estado, está trabajando para prevenir que es la mejor de las intervenciones, como decía la doctora. No nos neguemos al desarrollo. Si tiene duda, pregunte. No todo está tan poco en la Internet. Vaya a un médico de la esquina. Es importante que los educadores, sobre todo los educadores, nuestros maestros y profesores también en los colegios privados, también se empapen un poquito de esto para que puedan explicarle también a los alumnos. No, y si son educadores de carácter religioso, como puede ser este, entonces hagan el enfoque de una forma, si quieren, hasta religiosa. O sea, hablen con los alumnos, expliquen, qué sé yo, los problemas que pueden acarrear el hecho de tener cierto tipo de relaciones sin tener precauciones. Sí, enfócalo por donde tú quieras, pero educa de una forma efectiva y consciente y en beneficio de los niños, porque esto no es precisamente en beneficio de los niños. Claro, pues gracias, gracias mil. Qué bueno terminar este magazine hoy con informaciones tan positivas que continúe esta campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano para evitar, sobre todo, más casos lamentables, sobre todo en mujeres en nuestro país de cáncer de cuello uterino. Nuestras mujeres, futuras madres, no se lo merecen. Gracias, doctora, gracias al Estado Dominicano, que hay que darle las gracias, aún sea su responsabilidad, pero qué bueno que lo hacen y que ojalá siempre aparezcan los recursos, que no dejen de hacerlo, para que todos los años se haga una campaña de esta naturaleza. Que esto, gracias a Dios, sí tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre ¡Haz el triple de feliz a mamá! Ven a Orange y actívale un plan pospago o Internet Orange y ella tendrá el triple de Internet por años para que navegue, chatee y suba todas sus fotos gratis. Visita tu tienda Orange más cercana. Vive la experiencia yoga en donde te premiamos por ser bueno contigo. Puedes ganar un fin de semana relax en Zoetriagua Punta Cana para ti y tres amigos.